Hola a todos, aquí Rango con el vlog que más he tardado a hacer en la historia, ¿vale? JoJo's Bizarre Adventures, Vento Aureo. Bien, esta es una saga que ya había leído hacía años, pero la quise repasar para refrescar un poco la memoria. Hice bien, porque la verdad es que me había olvidado de varios puntos importantes, pero me di cuenta de un detalle bastante preocupante, y es que intentar analizar JoJo es horrible. Tremendo, ¿vale? O sea, tú lo ves y está genial, ¿no? Te lo pasas perfectamente. Tú lo estás viendo, jaja, qué bien, qué divertido, qué guay es todo, pero el momento en el que lo estás analizando, el momento en el que estás pensando solo un poquitito acerca de lo que estás viendo, te das cuenta de que es un montón de locuras inconsistentes, imposibles de justificar. Así que me gusta, pero no puedo justificar el hecho de que me guste de forma racional, porque lo único que puedo concluir es que es un maldito cúmulo de cosas inconsistentes e incomprensibles. Dicho esto, lo mejor que puedo hacer es lo de siempre, intentar resumir las partes que vea más importantes de la historia e ir diciendo lo que opino sobre ellas, así que vamos allá. Por cierto, esto lo estoy haciendo sin haber visto el anime, empecé este proyecto antes de que saliese el anime, pero ahora ya ha empezado, me parece que ya está casi, casi, casi acabando, así que espero terminar antes del anime o será un duro golpe a mi ego. No he sido capaz de hacer esto antes que un grupo de animadores en hacer el propio anime. Pero esto también explica si ha habido algún cambio del manga al anime o si a lo mejor se ha creado alguna especie de meme alrededor del anime o algo así. No tengo ni idea de ello. Vale, tengo aquí mis apuntes, así que si me veis mirar, es que estoy mirando mis apuntes, los que he tardado estos dos años en hacer, que por cierto, dejadme deciros, los perdí tres veces. He tenido que reescribir este guión tres veces. Vale. Jojo, ¿de qué va? Se trata de una historia de aventuras multigeneracional, sí, estoy leyendo, dejadme, en la que vamos siguiendo las vivencias de varios representantes de la dinastía Joestar, dándose la casualidad de que por combinación de nombre y apellido, pronunciación o apodo, todos pueden llamarse Jojo. Y sus luchas contra gente malvada con poderes sobrenaturales que hace... A partir de la segunda temporada, dejan de utilizar un combate basado en artes marciales que me gustaba bastante y se basaba en la respiración y vibración que hacían cosas... Era entretenido, pero nada demasiado extraño. Y empieza a basarse en luchas de stands, que son espíritus guerreros que representan tu alma y si ellos salen heridos tú también y si tú te sales herido ellos también, a veces es bastante inconsistente y tienen poderes especiales como crear fuego o teletransportarte o cosas así. La verdad es que son bastante interesantes ese tipo de combates gracias a que como son muchos poderes distintos, se crea una dinámica en la que lo más importante no es necesariamente quién es más fuerte, sino quién tiene una ventaja o quién puede usar mejor esa ventaja, pudiendo ganar a lo mejor uno que es muchísimo más débil que otro si utiliza su poder de forma inteligente o si la circunstancia en la que se encuentran en ese momento es favorable a ese poder y no al otro. Las partes de la historia más relevantes para esta temporada de anteriores vendrían a ser que existió un vampiro llamado Dio hace años que se llevó el cuerpo del primer Jojo y lo asimiló, él había perdido su cuerpo, entonces como era un vampiro pues se puso su cabeza en el cuerpo del otro y lo terminó asimilando, y que existe alguien llamado Koichi de la temporada anterior que acaba de venir a Italia. Por cierto, spoilers. Este chico llamado Koichi va a Italia, como digo, por petición de uno de los últimos Jojos, Yotaro, el cual cree que podrían haber encontrado una persona que a lo mejor sería descendiente de Dio. Vale, todo esto viene después, pero tengo que hablar de ello ya, ¿de acuerdo? Los testículos no son de Jonathan, porque es lo que os acabo de contar, había un vampiro, el vampiro se llamaba Dio, tenía cabeza y cuerpo, pero se enfrentó a Jonathan, Jonathan le cortó la cabeza, destruyó su cuerpo, pero la cabeza permaneció, hubo una serie de cosas que llevaron a que al final Dio matase también a Jonathan, el cual ya había dejado convenientemente embarazada a su mujer antes de eso, y se puso su cabeza en el cuerpo de Jonathan y después de un tiempo, fue toda una temporada de eso, spoilers, ya lo dije, consiguió reasimilar ese cuerpo, al principio había como una cicatriz, se fue yendo, ¿no? Como que al final ya podía usar ese cuerpo para él. Los testículos son del propio Jonathan, eso significaría que es hijo suyo y no de Dio, ¿no? Porque las células están ahí, los testículos tienen su propia información genética que mediante meiosis convierten en gametos para que luego tú te reproduzcas. Así que por mucho que la cabeza sea de Dio, el que se está reproduciendo ahí es Jonathan. Y esto me recuerda, ¿qué pasa con el niño indio aquel? ¿Os acordáis? En otra de las temporadas anteriores también, y perdón que las saquen, pero esto es importante, se encontraron en un momento dado a un niño indio vampiro, ¿vale? Era un bebé, pero tenía inteligencia y poderes y tal, porque era hijo de Dio, pero no lo están buscando, el que están buscando ahora no es medio vampiro, ni fue sabio de nacimiento, ni nada por el estilo. Es porque solo Kakyojin sabía que existía, entonces, ¿Dio lo tuvo antes o después del que están buscando ahora? Tuvo que ser después del que están buscando ahora, ¿no? Porque si ese ya era inteligente y tal, y este que buscan ahora ni es un vampiro, ni es súper inteligente de nacimiento, como ese que era inteligente de bebé y tal, tiene que ser porque él nació antes de que asimilase lo suficiente el cuerpo de Jonathan como para hacer lo suyo. O sea, que el segundo bebé sí era hijo de Dio, pero entonces el primer bebé era hijo del cuerpo de Jonathan, aunque fuese la cabeza de Dio. Y si es hijo de Jonathan y no de Dio, entonces sería el tío de Joseph. A no ser que en realidad sea una combinación entre Jonathan y Dio. El nombre del protagonista es Giorno Giovanna, que técnicamente podríamos decir que es Gio-Gio. Se pronunciaría igual, pero nunca le llegan a llamar Gio-Gio en ningún momento durante la aventura. Por otra parte... Yare, yare, dasé. En cualquier caso, Koichi se encuentra rápido con este muchacho y descubrimos que su poder consiste en convertir objetos inanimados en seres vivos. Durante su primera aparición es como que se da a entender que el daño físico que reciban estos seres vivos que él crea le es devuelto a aquel que se lo proporcionó, pero a partir de ahí ya deja de ser así. No es como que el poder evoluciona, es simplemente como que cambia. Esto va a pasar mucho en esta saga que se me hace muy raro porque es la tercera saga con Stans ya y sin embargo, podríamos considerarla casi cuarta, y sin embargo es la menos definida. Es como que los poderes son los más cambiantes y menos definidos de todas. No sé por qué, es como que tenía la idea menos exacta de todas las que había hecho hasta ahora. A lo mejor soy yo que no entendí bien lo que pasaba y ahora con el anime se entiende todo perfectamente, pero sí que me da la sensación constantemente durante esta saga de que las condiciones cambian, que nada es verdaderamente estable. Soy el único, estoy deseando ver el anime ya para entender esto. Este muchacho, Giorno, el descendiente de Dio, ahí en el cuerpo de Jonathan, está bajo la busca de unos mafiosos, en concreto, Bruno Buccellati, no sé si se pronunciará así, pero yo lo pronuncio así, el cual lo busca por haber matado a uno de su banda. Técnicamente se mató solo, como digo, al atacar a una criatura que él había creado y entonces recibió el daño, pero... El poder de Bruno Buccellati es el de convertir cosas en cremalleras, o está en golpea y el lugar en el que ha golpeado aparece una cremallera. Gracias a esas cremalleras puede entrar en un sitio donde no se debería poder porque hay solo una pared, puede entrar dentro del cuerpo de una persona, puede incluso intercambiar un brazo de alguien por otro de otra persona, la verdad, me mola la creatividad, es un poder bastante interesante, cremalleras. De hecho, mientras luchan, hay un momento en el que Giorno está casi todo hecho de cremalleras ya, de todas las leches que le ha metido y le está colgando un brazo y entonces él, para ir a darle un puñetazo, se rompe parte de lo que vendría a ser tela, es como que su cuerpo se convierte un poco en tela, no me termina de quedar del todo claro, y gracias al alcance que gana, le puede pegar un puñetazo, lógica de Shonen, ¿de acuerdo? No sé qué daño esperaba sufrir Giorno al hacer eso, ¿vale? Porque, aunque en ese momento sea todo de tela, eso en realidad podría llegar hasta el hueso si se despista una vez se recupera el brazo, ¿no? Es un poco real, la ciencia está, no es exacta. Al final, ambos terminan descubriendo aspectos positivos del otro y se terminan haciendo amigos. Básicamente, la cosa es que Bruno Buccellati no quiere que haya drogas en las calles y Giorno tampoco. Y Giorno quiere entrar en la mafia porque cuando era niño tenía muchos problemas pero gracias a que ayudó a un mafioso que estaba desangrándose en la calle tuvo una vida mejor porque a partir de ese punto ese mafioso básicamente dijo ¡Ey! Protección para este niño. Me estuvo esperando una revelación durante todo el manga, me imagino que no seré el único, y nunca llegó. Ya hablaremos de eso más tarde, pero me quedé un poco decepcionado por eso. Durante la batalla entre Giorno y Buccellati vemos que Gold Experience el stand de Giorno además del poder de convertirlo en animado en vivo tiene la capacidad de cuando te da un puñetazo sobrecargar tus sentidos y hacerte creer que te mueves de forma muy fuerte y muy rápida y poderosa y que eres la leche pero que en realidad está todo en tu cabeza y tú sigues tirado en el suelo porque estás pensando más rápido de lo que te puedes mover. Obviamente esta es una técnica que usa constantemente y tiene una enorme importancia Buccellati por su parte como ya he dicho quiere que haya menos drogas en la calle y como ve que Giorno está de acuerdo con él decide darle una oportunidad de entrar en su banda. Para hacerse miembro tiene que pasar el reto que tiene el jefe actual de esa división el cual consiste en llevarse un mechero que te da él y mantenerlo encendido durante creo que eran 24 horas para devolvérselo. En realidad está hecho para que no puedas hacerlo y viene a ser win-win situation ¿vale? Si consigue hacerlo sabes que tienes una persona tan extremadamente detallista que eres capaz de darle un mechero y que te lo devuelva al día siguiente sin que se haya pagado. Si falla pasa lo que diré a continuación que es que el stand de ese tipo aparece con una de las flechas ¿sabéis? Estas flechas mágicas especiales que si te pinchan hacen que tengas un stand y te pincha con ella. Si no eras digno te mueres si eras digno te sale un stand y puedes entrar en la banda porque ya tienes un stand y ya tienes superpoderes. ¿Os he dicho ya que cuesta un huevo explicar esta serie sin que parezca un despropósito? Ya que estamos no entiendo para nada cómo se supone que funciona el stand de ese tipo. Se llama Polpo o algo así Pulpo vendría a ser en italiano y es el jefe actual de la división. La primera vez que lo vemos se come sus propios dedos pero luego se transforman en cosas y transforma constantemente partes de su cuerpo ¿de acuerdo? Pero al final cuando sale su stand con el tema del mechero a menos que fuese de otra persona sobre la que yo no tenía ni idea se me acaba de ocurrir ahora pero en principio creo que era suyo ¿no? Vemos eso que transforma partes de su cuerpo que se muerde una mano y lo vuelve a crecer y cosas así pero después cuando pasa lo del mechero de ahí sale una especie de sombra enmascarada que solo puede moverse entre sombras y tal y cual que es totalmente remota y que ataca a quien tenga el mechero intentando pincharle con la flecha ¿qué relación tiene el bicho que se mueve entre las sombras y te ataca remotamente con lo de transformar partes de su cuerpo y comérselas es una habilidad suya aparte del stand ¿acaso? no lo sé y no termino de entenderlo en cualquier caso este stand con la flecha intenta clavársela tanto a Giorno como a Gold Experience pero Giorno lo evita creándose a sí mismo innumerables problemas que podría haberse evitado pero ya hablaremos de eso después y consigue derrotarlo en anteriores temporadas te dejaban claro que incluso stands remotos en la última no pero en anteriores te dejaban claro que incluso stands remotos traspasaban su daño al usuario por ejemplo el del escarabajo aquel y el tipo eléctrico si no recuerdo mal cuando les dieron una paliza la persona que los usaba también sufrieron esos daños pero aquí no aquí te vienen a decir que si un stand es remoto y actúa de forma automática podrías matarlo sin que su usuario se llegue a dar cuenta nunca y efectivamente Polvo no sufre el más mínimo daño pero no pasa nada porque después cuando va Giorno a darle el reporte de que hizo lo del encendedor y tal se está comiendo un plátano y Giorno transforma ese plátano en una pistola ¿también podría convertirlo animado en inanimado? supongo que sí si no no tendría a menos que él le diese el cambiazo llevándose una pistola transformada en plátano de antes no lo sé el caso es que el tipo mientras estaba comiendo el plátano tira del gatillo porque todos tiramos del gatillo mientras nos estamos comiendo un plátano y se muere entonces mi duda es si total el tío iba a morir igual ¿por qué meter esa nueva norma? ya digo igual es que lo entendí mal yo pero ¿por qué meter esa nueva norma de que si matas al stand lo destrozó vale lo machacó si matas al stand enemigo no le hace nada al tipo bien podría haberlo matado al hacer eso ¿no? porque al final la clave está en que ese tipo muera para que Buccellati se convierta en el jefe de esa división como digo ahora Buccellati es el jefe y ha metido a Giorno en su división de la banda y entonces nos explica que esa organización mafiosa se divide de una forma curiosa con jefes ¿no? y que esos jefes en especial el capo ocultan su identidad a todo el mundo de una forma muy interesante me pareció muy curioso su inscripción usando ropa normal en Giorgio es que en cierto modo es realmente un viaje en el que hay un malo de la semana al que tienen que derrotarse estaríamos aquí hasta mañana así que voy a intentar pasar solo a los puntos verdaderamente importantes o que yo crea que merece la pena hablar un poco más de ellos pero sí hay bastantes poderes muy interesantes de camino como un tipo que hace empequeñecer y agrandar a las cosas la verdad está guay pero ¿quiénes son nuestros protagonistas? tenemos a Giorno que convierte lo inanimado en orgánico puede hacer que algo ya vivo envejezca rápidamente aunque solo durante un capítulo es un poco como el Kien San de Krilin ¿vale? se le olvida usarlo y que puede hacer que se lo sobrecargue a la mente a alguien pero esto no sé si lo volvió a hacer alguna vez pero vamos si no una fueron dos tenemos a Buccellati que puede crear cremalleras para pasar a través de las cosas descoyuntar a alguien meterse en su interior etc y como el tema de esconder a la gente dentro de otra sería increíblemente útil luego tampoco lo vuelve a hacer junto a ellos dos está Narancia un chico que me pasé media serie creyendo que era una chica cuyo stand es un mini helicóptero de combate guiado por el CO2 que exhala el objetivo suena raro pero la verdad es que fue un personaje que me gustó mucho al final Fugo un chico cuyo stand contagia a quien lo toca de terribles bacterias asesinas que básicamente aseguran su muerte algo tan overpower que no podía durar supongo Mista un pistolero con un stand que o bien es muy débil o está muy mal utilizado la cosa es que él tiene seis stands pequeñitos que se montan en balas reales que él pone en su pistola real vale y cuando dispara van a lo yeha encima de la bala y la guían a donde él quiere más o menos la precisión no está asegurada y si aquello que va a golpear tiene una dureza que permite hacer rebotar una bala la bala no va a pasar a ninguna parte de hecho ni siquiera tengo muy claro que esas balas puedan hacer daño a stands enemigos desde luego no pueden hacer daño a stands enemigos capaces de repeler balas normales lo cual suele ocurrir así que no puedo evitar pensar que sería más lógico que simplemente tuviese agujas envenenadas y las tirase al aire y entonces se montasen en las agujas y pinchasen al enemigo no sé cualquier cosa algo no está bien pensado aquí me encanta el personaje no me entendáis mal pero algo no ha pensado bien para usar su poder cuando le ocurre esta mierda siempre de verdad no es una crítica para el personaje me gusta mucho y su stand tiene personalidad que es algo que siempre me hace gracia y me gusta pero es que el pobre hombre posee uno de los poderes menos poderosos de toda la serie si se le acaban las balas o se estropea su pistola o lo que sea su stand no hace nada a Baccio el mayor de todos que tiene el poder de ver cosas que sucedieron en el pasado en el lugar en que esté un poder que no sería exagerado en muchas otras sagas pero justo aquí resulta que permitiría resolverlo todo en un instante así que sí ¿por qué le dio a dos de ellos poderes que no podían funcionar en la historia? es la tercera saga con stands no son algo nuevo y sin embargo las elecciones de poderes las irregularidades que van sufriendo y todo eso de verdad hace que parezca que fue la menos planificada la primera misión que se encarga el grupo de Bachelati que por cierto no sé si sería la más apropiada para un grupo que acaba de perder al antiguo jefe y ganar uno nuevo pero bueno es la de escoltar a Trish una muchacha que descubrimos que es la hija del mismísimo jefe escoltarla para llevarla hasta donde está dicho jefe y nótese que solo saben que es su hija porque se lo dicen podrían haber dicho hey escoltad a esta chica a esta dirección y nadie sabría que relación tiene con nadie como ya había dicho nadie conoce la verdadera identidad del jefe y este intenta ocultarla así que nuestros héroes deciden intentar eliminar al jefe aprovechando esta oportunidad para subir en el escalafón tiene cierto sentido pero también son conscientes de que muchos otros tienen la misma idea que tienen ellos y que intentarán atrapar a esta chica que ellos están llevando con la intención de o hacerle algún daño o llegar al jefe a partir de ella así que va a ser una misión especialmente difícil personalmente me quedo con el momento de esta parte en el que se revela que Trish era una mujer y Jor no se sorprende cuando obviamente era una mujer o sea sé que en Jojo los hombres muchas veces tienen posiciones muy afeminadas y tal pero nunca me hemos visto a ninguno con esos pechos tan grandes ruedas de camión con hombros como mucho nunca con pechos tan grandes el caso es que para reunir a padre e hija no tienen que ir a un sitio concreto sino ir yendo de objetivo en objetivo cada vez buscando pistas para saber a donde quieren que vayan luego y finalmente alcanzar al jefe y es una idea muy estúpida porque los enemigos saben siempre donde están ¿vale? no sé por qué pero todos los enemigos saben siempre donde están habría sido muchísimo mejor decirles que fueran a toda velocidad posible a un lugar en concreto y después irse de allí pero la aventura no habría sido muy interesante en ese caso así que ¿qué se le va a hacer? llegamos a un punto importante donde se repite un poquito el poder de transportar cosas por espejos es distinto en este te llevas a la gente a tu dimensión del espejo no es como la otra temporada hemos visto varios poderes guays como el que os decía antes de empequeñecer y agrandar cosas hay uno también de aplanar y poder crear una copia plana de algo por encima hay bastantes cosas imaginativas eso es lo que como digo no puedo hablar de todo pero como decía pasa algo en lo que descubrimos que Giorno es tan suicida como todos sus familiares y se infecta con la bacteria asesina de fugo y entonces deja que lo atrapen en la dimensión del espejo para contagiar al malo son unos suicidas y también descubrimos que con las cremalleras de Buccellati no solo puedes intercambiar partes del cuerpo y tal sino que si a alguien le han cortado un miembro puede ponerle una cremallera para volverlo a dejar ahí aunque según su afirmación quedará un poco más corto después no termino de entender si es porque al irse la cremallera se acorta esa parte pero hey mejor que perder un miembro gracias a esta trifulca consiguen una llave que se puede poner en el caparazón de una tortuga mágica para así poder entrar en una dimensión alternativa que ella tiene dentro y viajar con seguridad os juro que esta serie no es tan estúpida como está sonando por lo que digo viajan en tren dentro de esa tortuga escondidos mientras dos mafiosos los persiguen de estos que están intentando desenmascarar también al jefe uno es tonto y el otro es listo el listo tiene el poder de envejecer a todo el mundo en base a su calor corporal y el tonto tiene una especie de caña que puede atravesar cosas y puede tirar de ellas después es bastante fuerte está guay antes de continuar y estoy hablando de esta parte porque me gusta especialmente debo decir algo que me saca de mis casillas las canas este tío tiene el poder de envejecerte al envejecer le sale arrugas a la gente y se le caen los dientes y lo que tú quieras pero a todo el mundo se le ponen canas ¿cómo coño se les ponen canas? las canas son pelo nuevo o sigue creciendo pelo que ya había o empieza a salir un pelo nuevo que es cano nunca se puede volver cano el pelo que ya es negro ahora ¿vale? esta barba jamás nunca será cana me saldrán ganas en el futuro pero ahora mismo esta barba negra no se puede volver blanca salvo que le eche no sé lejía ¿vale? porque siempre en ficción cuando alguien envejece rápido hacen que le salga el pelo blanco que se le caiga vale que se le caiga un diente vale que se arrugue vale pero no se le puede cambiar el color del pelo que ya tiene Mista se enfrenta a estos dos mafiosos y es bastante inteligente decide destruir el hielo porque como he dicho el ataque se basa en la temperatura corporal cuanto más frío estés menos te afecta el envejecimiento pero tiene el problema de que aunque consigue destruir el hielo que estaba usando el hermano de la caña ah por cierto son hermanos no sé si lo había dicho el otro se había escondido a sí mismo como uno de los ancianos y consigue derrotar a Mista así que ahora depende todo de Buccellati tienen una pelea terminan en la parte de arriba del tren cremalleras y finalmente van a caer pero entonces el de la caña intenta atrapar a su hermano pero Buccellati hace una cosa bastante guay que es que golpea la mano del hermano que está pillada por el anzuelo del de la caña entonces claro se abre la mano queda el anzuelo en el aire Buccellati es quien agarra el anzuelo entonces y el hermano cae así que básicamente su enemigo lo acaba de salvar resulta que la gente empieza a recuperar su edad normal y tal y finalmente el tipo se da cuenta de que quien tiene en su caña no es su hermano se empieza a deprimir pero entonces vuelven a envejecer y se da cuenta de que se ha quedado pillado en las en las ruedas del tren la verdad duele solo de verlo y es como que le conmueve tanto que su hermano esté haciendo ese sacrificio y que él haya sido tan tonto y tal y cual que de golpe es como que le da el boost de confianza que necesitaba para ser épico y a partir de ese momento se empieza a comportar también de esa forma afeminada tal y cual que hace en Jojo y empieza a ser súper competente y le da una batalla bastante difícil a Bachelati así que es realmente el motivo por el que estoy hablando de esta parte solamente el hecho de que le dieron una especie de mini arco de personaje a alguien que realmente no tenía por qué haberlo tenido podría haber sido un bufón o haber ido ya serio desde el principio me pareció bastante interesante que decidiesen darle ese esfuerzo tan grande a los dos y hace que me pregunte cuál es su motivación tan grande para derrotar al jefe como para decir sí me da igual morir yo solo para que mi hermano consiga esto quiero una miniserie de esos dos antes de lo que pasó aquí en cualquier caso es en esta parte cuando descubrimos que Trish la hija del jefe tiene también un stand latente todavía no ha desarrollado sus poderes de hecho el poder que usa es bastante antítesis del poder que finalmente tiene es como que de golpe a su lado aparece como unas garras que han arañado el suelo pero sí ya veremos lo que viene ahora es otra cosa bastante interesante pero por motivos muy distintos bien el poder del enemigo de ahora consiste en violar mujeres y hacer que den a luz a un monstruo he intentado endulzarlo pero solo lo hacía peor es un stand que consiste en violar a mujeres para hacer que den a luz a un monstruo que vaya por tus enemigos esta serie a día de hoy no la publicaban ni de coña ya no podemos tener cosas bonitas no en serio es muy terrorífico en esta ocasión el poder del hijo es descomponer las cosas en cuadrados para luego recomponerlas como él quiera a su antojo y como es lógico da bastantes problemas al grupo quitándoles partes del cuerpo y eso hasta que Giorno viendo su habilidad se da cuenta de que la suya es bastante similar y a partir de ahí empieza a usar su poder de convertirlo inorgánico en orgánico para crear cuadrados orgánicos de cosas que les faltaban como su ojo y parte del pie creo que era que al principio son burdos me gusta que no lo haga a la perfección la primera vez que lo intenta pero a partir de ahí se irán volviendo básicamente perfectos me gustó bastante esta historia de origen del poder de curación de esta temporada no quería explayarme en esta porque tampoco es que pase nada importante aparte del hecho de que ganan a un curandero pero es que viola a mujeres para que tengan hijos monstruos esto hoy en día no te lo dan el visto bueno ni de puta coña habrían linchado al tipo ahora atención llegan al siguiente sitio y el sirviente del jefe que les había estado diciendo dónde ir y dejando las pistas y tal resulta que se les presenta desde el pasado usando el poder de Abacho pueden ver el pasado y estaba ese tipo hablando y les dice a dónde deben ir y a continuación se suicida heroicamente para que nadie pueda saber de ninguna forma aparte de ellos su siguiente destino cuando llegan allí ya los están esperando no es coña es el sacrificio más inútil de la historia del anime y os digo por qué los han estado siguiendo todo el tiempo una de dos o el contacto entre el jefe y este sirviente está intervenido en cuyo caso pase lo que pase viene a dar igual en verdad que sí porque si está intervenido ahí ya apaga y vámonos siempre lo van a soberantes o el contacto entre este sirviente y nuestros protagonistas está intervenido en cuyo caso da bastante igual porque diga lo que les diga del modo en que se lo diga siempre se van a enterar los malos también qué puto sentido tiene que le mande matarse después de eso no beneficia nada en nada a nadie los que lo vayan a saber lo van a saber exactamente igual no es como si él se lo estuviese diciendo a la gente después y se demuestra por el hecho de que lo siguen igual aunque el tipo se haya matado y lo que es peor aún ¿por qué rayos no lo está llevando ese tipo? es como que tiene mucha libertad de movimiento siempre llega antes que nuestros chicos a los sitios para decirles a dónde ir después fue él quien les entregó a Trish sabemos que como mínimo la tuvo un día entero sin el más mínimo problema es desde el momento en el que él les entrega a Trish que los empiezan a encontrar que los empiezan a atacar no es que se revele que este tío era malo o algo así después no, 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 no este tío era un fiel sirviente del jefe se suicida se suicida solo por lealtad hacia él tenía a Trish se lo da a estos tipos que no sabían si a lo mejor eran unos ineptos que no fuesen a ser capaces de completar la tarea y después se suicida por orden ¿por qué no hacer que él lleve a Trish? no, no, no entiendo el motivo y la cosa tiene todavía menos sentido una vez lleguemos al final de la parte de esta parte de la saga pero ya veréis derrotan al siguiente enemigo que hablo de él porque su stand era la leche era una especie de armadura de hielo que se ponía por encima y que te permitía congelar todo a tu alrededor te daba más movilidad te daba gran poder destructivo gracias a congelar te daba una defensa increíble realmente el único modo de ganarle era que cometiese errores estúpidos como cometió o que los protagonistas tuviesen mucha suerte como tuvieron era un poder increíble realmente uno de los mejores poderes stand que hemos visto tanto en diseño como en ejecución porque el mayor problema de un stand en general suele ser que tu cuerpo físico sigue siendo débil entonces un stand que se te pone por encima y te cubre de todo tipo de ataque increíble las cosas de las que te protegía ese hielo solo eso ya es impresionante pero es que además el poder de ataque de congelar a tus enemigos bien utilizado ese stand es virtualmente invencible como la carta esta del dragón blanco de ojos azules eso se hacía patines de hielo para perseguir un coche cosas súper épicas la verdad al final le ganan pegándole tiros para empujarlo contra un pincho que estaba detrás de su cuello hasta que eso lo mata esta serie es muy rara pero bastante guay eso también se lo tenemos que reconocer no me creéis después de la batalla Mista queda muy mal herido Giorno lo está curando en contra de su voluntad porque duele y Narancia los ve ve a Giorno intentando quitarle la ropa a Mista mientras Mista grita que no quiere piensa que lo está violando y le deja hacerlo monstruo que viola mujeres para que tengan hijas monstruos con poderes consiguen por fin la última orden del jefe que les dice que vayan a una iglesia para llevarle a su hija les pone una serie de normas que no vayan armados que vaya solo uno para escoltarla les especifica como debe hacerse todo de forma que al llegar al último piso no haya ninguna forma de que lo vean si él no quiere que lo vean todo lo demás bastante lógico las siguen todas realmente ellos van con el plan de intentar ver si pueden hacer algo para entrar en contacto con el jefe pero con que él tome mínimas precauciones realmente lo que van a hacer nuestros compañeros no va a lograr nada pero mientras Buccellati está subiendo por el ascensor hasta la cima de la iglesia el jefe hace la mayor gilipollez básicamente que podría haber hecho y ataca a Trish Buccellati tenía a Trish de la mano y de golpe ve que la mano está cortada y no hay nada y que alguien está huyendo entonces lógicamente lo persigue ¿por qué lo persigue? bueno por un motivo muy obvio ¿quién sabe si es un enemigo? puede ser que el jefe esté arriba y que justo un enemigo se haya pillado en el momento exacto en el que estabais ahí abajo pero no Buccellati en ese momento en realidad lo que piensa es oh no el jefe nos mandó venir aquí para matar a su hija ah debo evitar que la maten a ver uno lo más lógico sería suponer que era un enemigo pero no tiene razón resulta que Buccellati tiene razón el jefe les había mandado ir hasta allí para que le llevasen a su hija para matarla porque no quiere dejar cabos sueltos para que nadie descubra su identidad ¿por qué coño le atacas en el ascensor? ¿qué motivo hay para atacarla en el ascensor? Buccellati la lleva la sube llega al último piso o no dices nada o dices desde lejos déjala Buccellati y vete buen trabajo tendrás una recompensa no tienes motivo para pensar que Buccellati no se iría ahí si tú estás escondido tampoco es que te importe descubrimos después que tiene un poder de esconderse de la hostia y descubrimos también que tiene la capacidad de ver en el futuro así que tendría que haberse dado cuenta de los estúpidos da igual el caso es no tendrías que haber hecho nada peor aún peor aún pero ahora vamos a eso no tendrías que haber hecho eso podrías haber esperado a que te la dejase allí se va Buccellati una vez se va Buccellati y me dice que bien ahora serán felices padre e hija y la matas y ya está cuando haces eso no solo le puedes hacer pensar que fue un enemigo sino que le creas un conflicto porque Buccellati se ha esforzado mucho por mantenerla viva para traértela hasta ahí al hacer eso a lo mejor y es justo lo que pasa le da pena a Trissi y decide que va a intentar matarte para recuperarla y que no le pase nada malo eh genio y además te expones a una pelea la cual podría exponer tu identidad eh genio y además si vas a atacar por sorpresa bien podrías haber atacado a Buccellati o bien podrías haberla matado de un golpe en lugar de cortarle la mano y llevártela viva encima ¿para qué estás haciendo todo esto? cuando lo único que tenías que decir era decirle a tu más fiel sirviente el cual estuvo un día mínimo probablemente más con esa chavala mátala podrías haber dicho a cualquier persona de tu organización mata a esta chica te iban a cuestionar investigan a toda la gente que tú dices quiero que mates a esta persona tienes una organización mafiosa tienes un tipo tan leal que se pegó un tiro porque tú le dijiste que se pegara un tiro sin cuestionarte ese tipo tuvo en su custodia a una chica que tú querías ver muerta ¿por qué no le dices mátala? problema resuelto como decía pelean y en serio sigo cabreado por lo que acabo de decir me molesta muchísimo esa parte no sé por qué rayos decidieron da igual pelean y Butzelati realmente no puede hacer nada contra él el stand del enemigo se llama King Crimson y tiene un poder muy poco definido sé que no dejo decir eso de poco definido y tal pero es muy raro habla de borrar el tiempo constantemente dice que borra el tiempo hasta donde yo lo entiendo después de leer todo el manga parece que tiene el poder de hacer ciertas predicciones a futuro que es como que ve una imagen del futuro y se puede figurar cómo se llega hasta ahí para intentar hacer la realidad de una forma que a él le beneficie o por ejemplo una persona llena de sangre podría ser él lleno de sangre pues podría ser la sangre de su enemigo o su propia sangre y que él intentaría hacer que la predicción le beneficie y la otra parte sería lo de borrar el tiempo que es como que durante digamos 5 segundos por poner un ejemplo todo lo que pasa está bajo su control o lo borra es muy raro no me termina de quedar nada claro estoy deseando ver el anime para ver si lo entiendo porque como digo él habla de borrar el tiempo pero veremos más adelante que hacen cosas como dejar caer gotitas de algo para ver si luego de golpe hay muchas gotitas y entonces dice ah hubo un tiempo que se borró pero eso hay que pensar que en realidad sucedió todo igual pero perdiste la memoria de que sucedió y por eso de golpe ves las gotitas pero eso no puede ser porque hay veces que le han golpeado y él cuando borra el tiempo hace que ya no le hayan golpeado y entonces él golpea al enemigo es lo que hace con Buccellati Buccellati lo engaña básicamente predice lo que va a hacer él en base a su predicción como en ajedrez no, tres movimientos por delante le consigue dar un golpe pero el tío borra ese golpe y en su lugar se pone a sí mismo detrás de Buccellati golpeando él a Buccellati y entonces lo atraviesa para matarlo entonces parece que no es cuestión de memoria parece que es que de verdad borra lo que ocurrió y lo cambia pero es de verdad muy raro si vosotros lo entendéis mejor que yo ponedlo en los comentarios porque yo me lío un huevo con esto por lo menos no vio la gente para hacer hijos monstruo ¿vale? como acabo de decir lo atraviesa y Buccellati muere básicamente hace un esfuerzo heroico muy grande y muere me gustaba mucho ese personaje y más me va a seguir gustando porque ¿os acordáis en Stardust Crusaders? que Joseph el abuelo de Yotaro muere y entonces él consigue resucitarlo pero que luego en Diamond y Sunbreakable le dice a Yosuke que su abuelo que acababa de morir no podía ser resucitado porque la gente que ya ha muerto no puede volver hijo de puta aquí tenemos una especie de mezcla entre ambas en la cual viene Yorno por cierto aunque ha ocurrido eso como llega todo el equipo por todo el problema de la batalla y tal el jefe tiene que huir porque con ese poder tan grande que tiene no se le ocurre matarlos a todos allí mismo básicamente decide huir y y se encuentran con el problema ve a Bachelati tirado decide usar su poder para curarlo lo cura y entonces él está activo pero como medio zombie ya no siente dolor porque se hace daño varias veces pero no le no le afecta en lo más mínimo pero puede hablar con ellos puede comunicarse puede ver puede sigue vivo pero medio zombie ¿sabéis? así que lo único que podemos concluir de esto es que Yotaro sigue siendo un capullo pero todo bien deciden que tienen que averiguar la identidad del jefe para poder derrotarlo porque quiere matar a Tris y ellos no quieren que mate a Tris así que a Bachel el del poder de ver en el pasado como sabe que acaban de pelear en la iglesia decide usar su poder ahí para ver la cara del jefe no se van de la iglesia y se van en un barco para alejarse lo más posible de la iglesia menos Fugo el de la bacteria asesina era demasiado poderoso así que él decide que no les va a acompañar y se alejan lo más posible saben que Tris viene de Cerdeña creo que era así que deciden ir ellos a Cerdeña para investigar acerca de sus orígenes y con quien pudo estar su madre el jefe en ningún momento piensa que podrían saber ya su identidad porque básicamente les ha dejado la clave en la iglesia solo tienes Abacho solo tienes que usar tu poder en este sitio donde sabes que acaba de estar el jefe ahora mismo reiniciar dos minutos y lo ves tío no te apetece bueno pues que se le va a hacer pero si ahora básicamente está en camino a Cerdeña y cuando antes se estaban enfrentando a disidentes dentro de la organización que querían descubrir quién era el jefe ahora el jefe mismo les ha puesto precio por la cabeza así que tiene más sentido que los encuentren tanto y que les ataquen tanto aunque por otra parte es más raro que vaya menos gente junta pero bueno hasta cierto punto comprensible quieren la gloria y el jefe tampoco quiere humillarse mandando un grupo demasiado grande a por unos tipos pero si me gusta no es una crítica me gusta bastante el cambio de dinámica en el hecho de que ya no son los que se supone que están en la organización haciendo lo que la organización pide en contra de la organización disidente que parecía más común que la otra sino que ahora finalmente ellos son los disidentes y la organización en sí misma va detrás de ellos vale ya vuelvo a estar aquí se me acabó la batería de hecho sigo teniendo muy poca así que no sé cuánto poder grabar pero quería grabar lo más posible porque si no luego tarda mucho en cargarse en fin al salir de la isla por cierto que no lo había dicho sufre un ataque bastante interesante de un tipo que te hace decir todo lo contrario a lo que quieres decir y otro tipo que tiene una especie de pez que puede teletransportarse por cosas del agua solo lo comento porque me llama la atención que disparan al tipo de la boca y hacen daño al usuario y es en plan no era que cuando era de largo alcance ahora ya no ha afectado supongo que era control directo y cuando es control directo si afecta y cuando no ya nunca sé que le va a pasar al usuario una vez ataquen a su stand y eso no es buena señal pero en fin era una batalla guay me gusta mucho quería hablar de ella pero como no es importante para la historia no puedo huyen de la isla utilizando una avioneta pero nadie sabe pilotar ¿qué es lo que hacen? utilizan el poder de abacho para ver el pasado y entonces su stand viendo al piloto se transforma en el piloto y puede pilotar pero claro o sea ¿se transforma en el piloto del pasado físico que veían ellos en plan hologramo? ¡No! porque había condiciones distintas aunque el viaje fuera exactamente el mismo hay una cantidad distinta de gente en el avión hay un clima distinto aparentemente no se había cargado tanto como yo creía bueno eso están en la avioneta se convierte en el piloto y sabe pilotar o sea no es que esté replicando lo que el piloto hizo en el pasado porque habría una cantidad distinta de pasajeros habría un viento distinto una humedad distinta presión del aire distinta todo sería diferente así que es como que puede utilizar cualquier conocimiento que tenga alguien que existió en el pasado es decir todo el mundo y usarlo a su favor ¿cómo puede ser que abatio no se haya hecho con el control del planeta todavía? si algo le hay que reconocer al autor de Jojo's Bizarre Adventures es que es muy bueno creando escenarios en los que desarrollar la trama le gusta atrapar a los personajes en vehículos situaciones con cosas curiosas alrededor como un bar o un baño o cosas así cualquier elemento que haga que se gane una cierta ventaja o desventaja en esta ocasión están atrapados en un avión y justo antes de salir llega un usuario de stand que va detrás de ellos básicamente se deja matar da toda la impresión de que su intención al llegar allí era dejarse matar porque llega andando y le apuntan y le disparan y simplemente se muere allí pero por lo visto la rabia de su muerte despierta el poder de su stand el cual llega al avión y empieza a hacer cosas básicamente atrapa carne y la consume para convertirse en él mi mayor problema aquí ahora mismo es ¿cómo sabía ese tipo que al morir se manifestaría su stand? tal y como más adelante hablan de él otra vez y parece que están intentando cubrir el problema ¿no? pero justo cuando aparece da la sensación de que el tipo no sabía si tenía un stand o no y llegó allí para morir pensando bueno si me muero a lo mejor se despierta mi stand da totalmente la sensación de que este stand es tan poderoso porque de hecho no pueden destruirlo es indestructible gracias al poder que le dio la rabia de la muerte de ese tipo está todo como dedicado al hecho de que ese tipo llegase allí y el morir hiciese aparecer ese poderoso stand invencible pero claro el tipo no podía saber que aparecería un stand invencible al morir porque para saberlo tendría que haber muerto antes y obviamente no había muerto antes porque estaba allí así que no termino de entender a dónde querían ir con eso pero bueno se enfrentan en el avión como digo este stand consume carne es muy peligroso se lanza a Portrish pero Jojo lo detiene con un brazo yo quizás habría usado una pierna en su caso sabiendo ya que consume carne humana porque ya le había consumido una mano y al hacer eso básicamente se le ha quedado en la otra usando una pierna habría tenido los dos brazos todavía pero hey era un momento bastante chungo entiendo que no se le ocurriese hacer eso en cualquier caso ya está jodido ya lo tiene ahí le falta una mano la otra se la están consumiendo entonces saca ese brazo por la ventanilla del avión y con el con el plexiglas que tienen los aviones en las ventanillas aunque sea cristal Giorno es como que empieza a empujar el brazo y se lo va cortando contra ese cristal o sea tendón músculo hueso Giorno está hecho de crema ¿vale? por eso se puede meter su propia oreja en el canal vivo está hecho de crema hace así se corta todo el brazo y cae claro ya no puede curarse porque recordad las heridas del stand pasan al usuario las del usuario pasan al stand a veces con lo cual al haber perdido las dos manos Giorno ha perdido las dos manos Gold Experience Gold Experience crea vida a partir de lo inerte pegando puñetazos básicamente es yo yo obviamente es pegando puñetazos pero tienen la fortuna de que no sé si conscientemente o no entiendo que sí pero no termino de ver que el manga explique que Giorno lo hizo conscientemente antes de tirar su mano aprovechó que Gold Experience todavía tenía una para convertir su mariquita porque Giorno lleva mariquitas en el traje no voy a hacer el chiste porque todo lo habéis pensado ya para golpear alguna de esas y que se convierta muy lentamente en una mano ¿vale? esa mariquita no es una mariquita de verdad es una mariquita un broche se va convirtiendo lentamente en una mano pero el bicho este que acaba de tirar por el avión sigue el movimiento y como el avión se movía muy rápido eso le dio poder de volar o algo se atrapó otra vez el avión y ya está volviendo a por ellos así que Trish tiene que conseguir salvar la mano de Giorno ¿cómo lo hace? bien con su stand finalmente después de tanto tiempo de haber visto que tenía uno se manifiesta del todo y no recuerdo ahora mismo como se llamaba era algo pink me parece no me acuerdo la cuestión es que tiene el poder de suavizar todo a reblandecerlo básicamente es muy difícil romper nada cuando están blando así que crea una defensa total y la primera vez que lo usa da a entender que te devuelve el ataque que has hecho tú porque el bicho ataca y explota al atacar pero de ahí en adelante puede atacar sin explotar así que no sé si tiene que hacer ella algo no sé si simplemente es inconsistente porque es vento aureo y vento aureo es inconsistente y al final ganan me gusta que después se crea una especie de leyenda urbana porque el stand como su usuario ya está muerto y sigue con poder se queda persiguiendo olas el resto de la historia me pareció algo interesante llegan a Cerdeña al fin donde aparentemente hace 15 años estuvo el jefe con la madre de Trish ¿15 años? ¿en serio? ¿Tris tiene 14? yo no he visto chicas de 14 así por aquí pero no sé Italia muy bien como decía ayer porque finalmente se terminó la batería y no quería funcionar a menos que se recargase del todo el padre el capo mafioso el padre de Trish va también a Cerdeña porque teme que descubran alguna pista sobre su identidad si van allí a donde estuvo hace 15 años porque por supuesto era imposible que consiguiera alguna pista de quien es en el lugar en el que estuvo hace 15 minutos ¿verdad? no tiene que ir al lugar en el que estuvo hace 15 años ese es el sitio donde de verdad podrían haber obtenido algo oye tiene razón tiene razón a nadie se le ocurrió usar el poder de ver el pasado en la iglesia así que han tenido suerte pero ¿por qué no supuso que lo habían hecho? tras recibir esta información de que el jefe mismo está yendo a Cerdeña para descubrir todo el tinglado aparece un nuevo personaje un joven bastante patoso y vestido de la forma más estrambótica posible ya sabéis a más estrafalario más poderoso en el universo yo-yo y constantemente este joven recibe llamadas del jefe que le dice todo lo que tiene que hacer le da un montón de instrucciones y tal entonces yo no sé si a lo mejor la idea original del autor era que fuese alguna clase de misterio y luego cambió de idea o algo así pero queda como muy claro desde el minuto 1 en el que aparece que en realidad ese joven es el jefe y que ambos comparten un mismo cuerpo y es uno de estos casos de doble personalidad en el que cambia el cuerpo en la ficción les encanta el mito ese a mí personalmente creo que me habría gustado más que pasásemos un mayor tiempo con el personaje joven y patoso y todo eso recibiendo órdenes del jefe de teléfonos reales y que eventualmente descubriésemos cuando no sé hiciese estas cosas que hace él de coger un helado y hablar por ahí que ahí dijésemos oh estaba en su cabeza todo el tiempo creo que habría podido ser un buen twist y la verdad no había ninguna necesidad de spoilearlo nada más aparecer no sé a lo mejor en el anime lo mejoraron a lo mejor en el anime no lo spoilean nada más salir y luego tiene alguna clase de gracia también tengo que decir que en el momento exacto en el que apareció en pantalla teniendo en cuenta que sabíamos que el jefe iba a hacer deña y todo el rollo a mí en ese momento yo me dio la sensación de oh este tío va a ser el jefe porque entre cómo iba vestido que sabéis así que no sé igual el tipo se dio cuenta el autor digo se dio cuenta de que todos se iban a dar cuenta también de que era él y dijo pues paso lo digo directamente no lo sé pero me queda la espinita de que probablemente habría sido una mejor revelación de la otra forma están todos en guardia pero a pesar de ello de algún modo ocurre toda una batalla a su alrededor con el jefe y otro de su organización con el cual estaba teniendo problemas también el jefe consigue salir de ella y mata a Baccio el cual estaba solo en un lugar en el que sabían que había estado el jefe en esa isla hace 15 putos años en vez de ir a la iglesia ya está ya paro ya paro ya paro ya paro y todo por culpa de que el tío no esperó a que subieran a triste ya ya está ya paro bien estaba Baccio solo ¿vale? estaban todos en guardia a pesar de estar todos en guardia hubo una batalla a su maldito lado de la cual no se dieron cuenta hasta que el jefe a propósito los inmiscuyó en ella para librarse él de su enemigo y mientras ocurría todo eso Baccio siguió solo se encontró con Baccio y lo mató ¿vale? mientras él estaba investigando para descubrir la identidad del jefe ¿qué pasa? que aunque lo mató y cuando llegan todos ya está muerto Baccio con sus últimas fuerzas hizo que su stand creo que se llamaba Moody Blues o algo así se transformase en el jefe del pasado eso me hace preguntar ahora ¿habría podido combatir con la fuerza del jefe? ya que podía pilotar o la fuerza ya no lo sé y había estampado la cara su cara la cara del jefe en una en una lápida y la mano además dejó las impresiones digitales fascinante ese stand por cierto siempre se dice lo de que lo físico no puede dañar a un stand pero si un stand puede aplastar su cara contra una roca ¿a él no le afecta esa deceleración? mmm bueno claro si puede aplastar su cara contra la roca podrías pegarle con una roca en la cara y eso quieras que no si va fuerte le debería terminar haciendo bueno da igual ese no es el caso básicamente hace eso mientras el jefe no lo ve y coge un fragmento de esa lápida y se lo deja en la mano cuando llega todo el grupo Giorno convierte esa piedra en una mariquita porque por supuesto que lo convierte en una mariquita y esto sale volando igual no era una mariquita pero en mi memoria sí en mi memoria solo usan mariquitas sale volando hasta la tumba porque ya sabéis si dos objetos formaban parte de uno mismo original cuando uno se transforma en animal va hacia el que sea parecido esto es ley de la física número 27 estudiada Newton y ya estaba establecido en el manga eso es consistente constantemente ocurre en el manga lo más consistente probablemente es eso y eso se la encuentran y ven eso le sacan fotos lo escanean no sé muy bien cómo y a partir de ahí empiezan a investigar o sea Giorno aparentemente era un hacker o algo así y tenía un portátil igual lo robaron no lo sé igual lo tuvieron todo el tiempo yo no lo supe pero estaba ahí hackeando y Bucelati en plan de tienes que encontrar sus datos y otro no lo han borrado todo no hay nada y yo en plan de esto que está ocurriendo como en el 92 tienen siquiera registros informatizados de toda la evidencia de hace 80 años y tal pero es durante ese tiempo que de pronto los hackean a ellos básicamente les sale un mensaje que les dice algo en plan de llevo años esperando a que alguien se acercase tanto al jefe no sé cómo él descubrió tanto sobre el jefe pero bueno habría modos no es un problema es solo una duda que me queda y este personaje misterioso les dice que tiene un secreto que podría ayudarles a descubrir la bueno no creo que la identidad ya la tiene pero vamos que podría ayudarles a derrotar al jefe y que les puede dar información pero que deben reunirse en persona que por cierto menos mal que tenían el pc con los altavoces puestos porque ahora que lo pienso creo que no era un mensaje creo que estaba saliendo por voz o sea que había una persona 24 horas del día en el pc con los cascos y no era youtuber siquiera esperando a que alguien dijera eso para que por si he estado esperando años me parece curiosa la idea y si si no hubiesen tenido activado eso no habrían sabido nada nunca habrían apagado el pc y no bueno habrían habrían empezado a ver porno y estar el otro en plan de llevaba años pero no no entonces lo que si les dice del asunto porque si 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 que sabía su identidad si lo acabo de mirar ahora en mis apuntes el personaje misterioso les dice que el capo se llama diábolo lo cual básicamente nos revela que se hizo mafioso porque sus padres no lo querían y se da a entender que diábolo lo dejó tuyido a él en el pasado hace unos años y que su stand se llama king crimson como sabíamos y que tiene el poder de ser king crimson y borrar el tiempo de verdad todavía no sé a que coño se refiere con lo de borrar el tiempo y que pretende darles una cosa como digo cuando se reúna que pretende darles vale una de las flechas recordáis que acabamos de hablar al principio bueno acabamos hace mil horas al principio de la flecha que te convierte en usuario de stand había más vale sabíamos que había más en el pasado y resulta que les cuenta que estas flechas no son mágicas sino que vienen de un metal salido de un meteorito el cual parece contener alguna clase de virus o bacteria la primera vez que lo leí ponía bacteria pero esta segunda vez que lo he leído pone virus así que no sé cuál es la cuál es la real no es lo mismo es bastante diferente la bacteria sería todavía menos probable si vienen un meteorito pero tampoco es que importe y les cuenta toda la historia de que se descubrió en Egipto todo lo demás pero que el verdadero propósito de esas flechas no es la de darle un stand a una persona y que diabolo no sabe el poder real que tienen esas flechas de verdad y que él se lo puede contar si van a verlo al coliseo de Roma porque obviamente es un lugar perfecto en el que encontrarse con alguien nadie está nunca jamás en el coliseo y es un lugar de fácil acceso para un tuyido debo decir cualquiera que debiera visto Stardust Crusaders una de las temporadas anteriores al hablar de lo de Egipto varias flechas y tal probablemente se ponen en plan de y con razón al llegar a Roma los atacan de nuevo una combinación muy interesante de atacantes esta vez que era un doctor de la muerte no un doctor de la muerte sino un doctor de estos que matan pacientes que tenía el poder de hacer que te consumiese el mos y bajabas de posición desde un punto relativamente alto a un punto relativamente bajo en plan si mi mano está aquí y la bajo se llenaría de mo en ese momento y al volverla a subir seguiría teniendo mo pero dejaría de consumirse y otro tipo que puede convertir la tierra en fango y hacer que baje o sea que básicamente una combinación fantástica y es gracias a esta escaramuza que descubren los del grupo finalmente que Buccellati no está realmente vivo que está zombificado porque no sufre daño por las heridas cuando baja a él no le sale mo porque ese mo solo sale en lo vivo aparentemente y él al no estar vivo no le sale el mo está frío no tiene pulso y todo lo demás y la explicación que dan es que la energía de Gold Experience de cuando golpeaba para devolverle sus cosas y tal lo cargó y entonces todavía puede mover su cuerpo en base a la energía que le dio Gold Experience estando el espíritu dentro aunque ese cuerpo ya solo sea un cadáver es una explicación un poco rara pero bueno vale la compro es yo yo y por supuesto se le está acabando ya dicha energía la verdad es que dejando de lado la típica incoherencia de este tipo de poder como por ejemplo que tu sangre está subiendo y bajando todo tu cuerpo constantemente o cuando das un paso siempre vas a estar bajando el pie desde un punto relativamente más alto y volviéndolo a subir y todas estas cosas la verdad es que es una batalla bastante guay bastante espectacular no me voy a explayar como en otras de antes pero sí que diré que al final vale el final de esta batalla es que Mista dispara una bala Giorno hace que atraviese su mano la bala mientras va en dirección al malo entonces al atravesarlo como lo ha tocado puede hacer que se empiece a transformar en una rama vale la cual intenta atrapar creo que está en un helicóptero o algo así lo atrapa todo pero se empieza a consumir por el moho porque ya se convierte en un ser vivo pero entonces Gold Experience le da una o Gold Experience o el propio Giorno no me acuerdo le da una patada a la rama que se vuelve a transformar en bala y entonces atraviesa la cabeza del malo el cual fije estar muerto sin estar realmente muerto en ese momento para entonces estando ya dentro de su cabeza como le dio otra patada antes aunque me parece que las patadas no servían para esto antes pero bueno igual como lo tocó pues ya se estaba volviendo a transformar y se transformó la bala la rama transformada en bala ahora se transformó en un escarabajo que le come el cerebro por dentro bizar o sea yo yo es bizar adventure y tanto que bizar me cago en la puta pero me encanta por cierto Giorno grita muda 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 al golpear que no es que esté pidiendo unos calzoncillos nuevos sino que es lo que solía gritar Dio el vampiro del que es descendiente y en un momento dado hace el este de los vampiros si no recuerdo mal lo cual me deja muy confuso porque como ya dije el único que tiene sentido para que Giorno no sea ya un vampiro de por sí y no fuese sabio de nacimiento y tal es que no sea hijo de Dio así que solo nos quedan las opciones de que sea hijo de Jonathan o que sea una mezcla entre Dio y Jonathan una mezcla entre Dio y Jonathan que no es vampiro no lo sé no lo sé en serio es Giorgio no le busquéis sentido Buccellati sigue peleando con el de fango intentando evitar que llegue hasta el coliseo para llegar al contacto antes que ellos y hacerle algo o atraparlo para conseguirle la información y tal y le va destrozando el cuerpo o sea lo está el pobrecito aunque ya no sienta dolor y tal lo está destrozando que déjame deciros una cosa aunque no sienta dolor hay una parte en la que parece que sí siente dolor porque una de las técnicas que utiliza este tipo del fango fue coger roca con la boca que para él era como líquido escupirla hacia arriba y entonces caían las gotas como estalactitas que se metían de nuevo con la roca enfangada y entonces bajaban y atravesaban a Buccellati y el tipo estaba esperando a que hiciese algún ruido porque él se guiaba por el sonido bajo la tierra y Buccellati está en plan mientras la atraviesan como quien como me duele pero no puedo gritar porque entonces me encontrarás en plan has demostrado 20.000 veces que no sientes dolor y en unos instantes volverás a demostrar una vez más que no sientes dolor se me hizo muy 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 extraño y es que como os digo Buccellati utiliza el no sentir dolor para ganar literalmente como él no puede sentir dolor se acerca a un coche consigue coger un neumático y entonces cuando el otro tipo llega y está a punto de atacarle rompe el neumático lo estalla y claro con la potencia de estallar un neumático a centímetros de tu cara les explotan los tímpanos tanto a Buccellati como al tipo del fango pero a Buccellati no le duele y al otro obviamente es un dolor insoportable y además ya no se puede guiar bajo tierra y me parece que le atropella un coche no me acuerdo muy bien de como terminaba esa cosa pero aunque Buccellati ha ganado su cuerpo como digo estaba destrozado ya apenas se podía levantar se había quedado sin energía y de hecho ya ni siquiera podía ver ni oír no por lo de los tímpanos sino porque ya estaba muy desconectado de su cuerpo y ahora solo veía con los ojos del alma y oía con los oídos del alma ¿de acuerdo? o sea es como que sentía energía espiritual e intenciones pero ya no veía realmente con la mala suerte de que se le acerca el jefe y como tiene como es el padre de Trish básicamente tiene un espíritu afín al de Trish y entonces lo que ve Buccellati es a la propia Trish así que cree que está guiando a Trish al coliseo cuando en realidad está guiando al jefe y me hace gracia porque ahí vemos al llegar al coliseo finalmente una imagen que en cuanto a la ves ya dices ¡es él! y es brutal me encantó ese momento porque había sospechado que quizás podía ser alguno de ellos y no había muchas opciones y me dio pena verlo porque sí que estaba atullido pero me hizo ilusión volver a verlo después de tanto tiempo y cuando llegan a la persona misteriosa que resulta lo voy a decir ya resulta que era Paul Nareff ¿vale? era uno de los personajes protagonistas de Stardust Crusaders él los ve y no reconoce al jefe y dice oh ¿quién es ese? y entonces le dice el otro es Trish se acaba de unir a la banda y me hace gracia que le dice Paul Nareff Trish no es nombre de mujer y es en plan ¿ves esto? y me dice obviamente es un hombre sí a ver entonces descubrimos que Diabolo como digo el capo de la mafia es un hombre que le va muy bien porque es inestable y te cansas de él enseguida vale él fue quien descubrió las flechas originalmente en Egipto y se quedó con una y le vendió el resto a la vieja esta que estaba con Dio y que tenía dos manos derechas y que era bastante extraña ¿tenía la muerte? no me acuerdo tenía un stand bastante poderoso y la verdad es que me extraña que el jefe habiéndose llevado una sola flecha decidiese dársela al tipo este que vivía en la cárcel el tal Polpo el que se comía sus propios dedos y tal no sé si a lo mejor el stand no tenía nada que ver con Polpo y en realidad había muchos mecheros y podías darle mecheros a todo el mundo y que cada jefe de división podía usar ese mechero y en realidad la flecha se la había dado a otra persona pero yo prefiero pensar que por algún motivo se fiaba un huevo de Polpo el mafioso que vivía en la cárcel comiéndose sus propios dedos porque me parece muy gracioso y que después de Stardust Crusaders Jotaro y Polnareff se quedaron por Egipto buscando las flechas y al final Polnareff pudió seguirle la pista a esa que se había llevado el jefe no sé muy bien cómo hasta Europa pero que una vez aquí básicamente los contactos de la mafia pudieron aislarlo por completo no hubo ninguna forma humana de que se contactase con Jotaro en todos estos años incluso cuando creyeron que estaba muerto y tuvo que enfrentarse a solas contra Diábolo y por supuesto con el poder de King Crimson no tuvo nada que hacer porque el poder de Polnareff es Silver Chariot que es una especie de caballero que hace esgrima y aunque es preciso rápido y relativamente fuerte pues contra el poder de borrar el tiempo nadie puede hacer nada porque básicamente es el poder de hacer con el guión lo que te dé la gana así que lo dejó Tullido le perdió las piernas y un brazo no creo que no perdió las piernas perdió una pierna y se quedó parapléjico y perdió un brazo y un ojo pobrecito la verdad no sé cómo sobrevivió porque está como súper roto tirado en el agua y parece que se lo va a llevar la marea entiendo que entiendo que Diábolo creyese que estaba muerto pero sí sigue vivo aunque acaba de revelar todo lo que sabe a Diábolo que es que la flecha tiene otro poder especial recordad si clavas la flecha en un individuo normal y corriente si este es digno existe una posibilidad de que gane poder ese stand y además se le cure la herida de esa flecha que es curioso porque hay gente a la que se la han clavado en la garganta y tal y luego estaba bien pero aparentemente descubrió que si clavas esa flecha en un stand de alguien que ya lo tiene este empieza a cambiar y aumenta su poder pero no en el sentido de un mayor grado del poder que ya tenía sino que o al menos en ocasiones gana un poder distinto nuevo sé exactamente lo que está pensando Giorno ahora mismo con todo esto de que si clavas la flecha en tu stand te vuelves hiper poderoso todo lo que luchó el cabrón porque no le clavas en la flecha habría solucionado la puta historia en 5 minutos entonces todos se dan cuenta finalmente de que el jefe está ahí y Polnareff descubre lo que os había dicho antes su estrategia de las gotitas o sea se muerde un dedo está sangrando y entonces está mirando las gotitas que caen y si de golpe ve que hay muchas gotitas que no deberían haber caído sabe que hubo un salto en el tiempo de estos y esto me vuelve a traer a mi problema con cómo funciona King Crimson si borras el tiempo que ocurrió entonces no ocurrió ¿vale? no pasó si borras eso entonces deberían seguir cayendo gotitas igual pero aunque solo cayeron tres gotitas ahora uno que estaba aquí ahora no, ni siquiera solo cambiaría lo que él cambiase nunca te enterarías no habría forma de enterarte de que se borró el tiempo ¿vale? si fuese un salto temporal en plan todos perdéis la consciencia durante unos segundos mientras él se mueve libremente eso lo podría aceptar porque es básicamente lo que ocurre pero no hablan del tiempo y vemos después que sí que es que el tiempo se para es muy raro pero sí no se borra nunca el tiempo realmente es como que puede cambiar algunas cosas durante ese tiempo o puede parar el tiempo y hacer unas cosas durante esos segundos aunque todo sigue ocurriendo salvo el movimiento de la gente no lo sé no sé cómo funciona cuanto más pienso sobre ello más me lío y esto es un problema en serio porque a ver entiendo que como el jefe es una persona cuyo arco de personajes básicamente quiero borrar todo mi pasado para mantener el control de mi vida y que nadie me pueda atrapar nunca y todo eso es como muy poéticamente correcto narrativamente interesante el hecho de que su poder sea borrar tiempo porque es lo que ha intentado toda su vida borrar su pasado pero necesitamos consistencia si no había una forma consistente y concisa y comprensible de presentar ese poder no lo puedes llamar borrar tiempo ¿vale? porque la gracia la gracia de las peleas con Stans es precisamente que hay unas normas muy definidas ¿vale? y una relación con el entorno y una relación entre ellas y con el usuario y con el enemigo y todo lo demás que hacen que si no predecir lo que va a ocurrir puedas entender todo lo que ocurre y decir oh este Stans lanza rayos por los ojos entonces como finalmente le han tirado tierra en los ojos ya no puede lanzar rayos y lo pueden derrotar por poner un ejemplo si después de pasar eso ese Stans de pronto empieza a lanzar rayos de los pezones es en plan ¿cómo podías saber que iba a pasar eso? o peor aún que está lanzando rayos por los pezones pero que sin ningún motivo de golpe le tiran tierra en los ojos y en plan ya no puede tirar rayos por los pezones porque en realidad la luz entraba por los ojos aún así en realidad habría una explicación aquí no aquí no sabes nunca lo que va a pasar nunca sabes cómo de fuerte va a ser el jefe es como con la pelea con Buccellati que predijo su predicción y entonces le atacó pero entonces el otro borró el ataque que le había dado y se puso en su lugar atravesándolo si fuese así exactamente como funciona sería básicamente invencible y aún así no entenderíamos del todo cómo va pero ¿entendéis lo que os digo? no, nunca sabes entiendo que me des una sorpresa de vez en cuando pero si llegados a la batalla final no entiendo el poder del jefe no voy a sentir nada cuando le ganes porque ¿va a importar siquiera? de hecho no lo veremos después nada de esto importará cuando finalmente le ganen pero ¿sabéis? si no es consistente si no sabes exactamente cuáles son las limitaciones no sabes cómo se puede ganar no sabes hasta qué punto te puedes defender no hay no hay emoción aunque muchos autores crean que es así y este no lo cree porque ya lo ha hecho bien en otras ocasiones y lo seguirá haciendo bien después la falta de limitaciones no es algo positivo es algo negativo para la historia y me fastidia que sin ningún motivo aparente en esta historia haya tan poca limitación a todo el poder de cada uno es el que se necesita en un momento dado es como lo de Gold Experience ¿no? que en un capítulo el daño que le hacen a sus creaciones repercute en el que se lo hizo en otro capítulo puede hacer que un árbol se marchite y envejezca como él quiera en otro capítulo puede volar en cualquier caso Ponareff descubre que está ahí saca a Silver Chariot pero de nuevo aunque tenga ese truco saber que el otro está borrando el tiempo no le ayuda a derrotarlo y sabe que va a morir entonces decide a la desesperada clavar la flecha en Silver Chariot para evitar que el tipo la tenga y se transforma Silver Chariot se transforma en Requiem Silver Chariot o Silver Chariot Requiem no sé no sé cuál sería la forma adecuada de llamarlo y en vez de ser un caballero todo lleno de armadura y demás con su espadita se transforma en también un caballero pero más como de otros siglos ¿sabéis? como de unos siglos más adelante así con su sombrero de ala y su capita y sus calzones ¿sabéis cómo os digo? totalmente negro oscuro y empieza a caminar llevándose la flecha y hace que todo el mundo se quede dormido y entendemos que básicamente todo el mundo en Roma o sea un radio enorme se quede dormido y cuando se despiertan descubren que se han cambiado de cuerpo lo cual es bastante curioso no solo se han cambiado de cuerpo entre sí sino que al sacar sus stands de pronto son como más potentes ¿no? les cuesta controlarlos porque se han potenciado a tope y claro ahora Mista y Trish se han intercambiado Narancia y Giorno se han intercambiado y Buccellati y Diábolo se han intercambiado o sea que ahora mismo Buccellati está en el cuerpo de Diábolo y en el cuerpo de Buccellati el cuerpo muerto de Buccellati está ahí gimiendo y sufriendo presumiblemente Diábolo ¿qué ocurre? que Diábolo tenía doble personalidad ¿recordáis? entonces aquí lo están tratando como que una doble personalidad vienen a ser dos almas y una de ellas se ha pirado no sabemos todavía dónde por cierto dato curioso Polnareff no estaba totalmente muerto en el momento en el que ocurrió eso así que su alma viajó a la tortuga es la tortuga que han estado llevando para viajar todo este tiempo ahora mismo Polnareff está dentro de esa tortuga controlándola y la tortuga fue el cuerpo de Polnareff que ahora ya sí que está muerto una cosa que sí que es curiosa es que ya ha pasado toda la noche porque se quedaron dormidos toda la noche y a pesar de que ha habido casos de gente convirtiéndose en moh un accidente de helicóptero tierra moviéndose y toda una ciudad se quedó dormida de forma repentina aún no ha ido nadie al coliseo estaban dormidos en el medio del coliseo en la arena estaban dormidos allí y nadie los ha ido a encontrar ni nada entiendo que hay caos y todo pero me fascina que nadie haya llegado y después de todas esas horas encuentran rápidamente a Requiem caminando por ahí pero una vez lo empiezan a perseguir hablan todo el rato como que lo van a perder y no lo van a volver a encontrar y se plan estuvisteis 8 horas durmiendo y lo encontrasteis en 5 minutos y me vas a decir que si lo perdéis ahora ya nunca lo vais a encontrar entonces como digo intentan recuperar la flecha pero Requiem tiene la última voluntad que que tenía Polnareff antes de morir fue la de conservar la flecha evitar que la consiguiese diábolo por tanto Requiem está caminando por ahí con la flecha intentando que nadie pueda cogerla nunca cada vez que se acercan a él sus stands se vuelven en su propia contra eso me hace pensar que el hecho de que se hayan hecho más poderosos al cambiar de cuerpo no es por el cambio de cuerpo en sí sino que Requiem los hizo más poderosos para que lo defiendan mejor y cada vez que destruyen el cuerpo de Requiem o lo que sea este simplemente se vuelve a formar y sigue caminando y se sigue escapando dicen que no es muy rápido ni muy fuerte pero la verdad es que les da una paliza el tipo en cualquier caso resulta que diábolo está con ellos porque como acabo de decir se ha intercambiado con otro cuerpo pero en realidad no se ha intercambiado con otro cuerpo para él solo sino que está infiltrado con ellos y mata a Narancia de hecho me dio mucha pena porque era un niño bastante simple pero me me terminó cayendo bien tenía tenía bajas expectativas de la vida pero pero no eran malas y y no se merecía morir por sorpresa básicamente lo mata por la espalda sin que nadie lo vea simplemente se dan cuenta de que ha saltado el tiempo y está empalado en el cuerpo de Giorno lo sacan de ahí Giorno lo intenta curar pero ya está muerto y entonces el alma de Giorno vuelve a su propio cuerpo y se queda el de Narancia vacío porque ya estaba muerto me me dio bastante penita la verdad me dolió me dolió esa muerte porque no tuvo oportunidad de luchar o hacer nada simplemente lo mataron y diábolo está metido junto con Trish en el cuerpo de Mista que es algo que me parece muy interesante porque resulta que el que se ha quedado con un cuerpo para él solo ha sido la personalidad del joven tonto y torpe y el que se ha vuelto a quedar metido con otra persona en el mismo cuerpo ha sido el jefe el que estaba detrás diciéndole cosas y eso me hace pensar que quizás la personalidad original y real era la del tonto torpe y que el propio jefe era lo que había surgido a partir quizás de King Crimson o quizás de un problema de ese chaval a medida que crecía o lo que fuese y sí es como que la menos real de las dos era esa ¿verdad? porque es la que se ha metido otra vez en otro cuerpo es como que no puede vivir sola me pareció bastante curioso eso pero aprovechando que todo el mundo tiene este problema de sabemos que está diábolo con nosotros pero no sabemos quién de nosotros es y tal finalmente se descubre teniéndonos una trampa y sale corriendo a a por la flecha porque a pesar de que no eran capaces de cogerla él se ha dado cuenta no se ha dado cuenta de una mierda no se ha dado cuenta de nada básicamente vio que la sombra de Requiem siempre iba a la contra de sí mismo aunque él se moviese la sombra siempre iba a la contra en vez de respetar la luz era como que él era una fuente de luz digamos como que la sombra siempre se alejaba de él hasta ahí se lo compro entonces en lugar de pensar a lo mejor no sé que el verdadero Requiem es la sombra y que se aleja de él para tener siempre al cuerpo en medio y evitar recibir ataques o algo así lo que él deduce es que Requiem es la oscuridad de su corazón y que para destruir la oscuridad o sea que para conseguir la flecha debe destruir la oscuridad de su corazón pero que para destruir la oscuridad de su corazón debe destruir la luz de su corazón y entonces da un puñetazo detrás y resulta que detrás tenía una bolita vale y al romper la bolita eso es como que estaba emitiendo luz a través de su cuerpo que nadie podía ver de ninguna forma al hacer eso Requiem se desmenuza y entonces él puede coger la flecha pues vale pero resulta que en ese momento Buccellati ve que él golpea algo invisible detrás de sí mismo y entonces hace lo mismo y antes de que consiga clavar en King Crimson la flecha para obtener nuevos poderes Buccellati rompe su propia luz del alma su propia luz del alma eso también vuelve a hacer daño a Requiem el cual ya le habían hecho eso pero aparentemente si lo haces la primera vez se cae y le puedes quitar la flecha y si lo haces la segunda vez se revierte lo de los cuerpos y al hacer eso todo el mundo vuelve a su cuerpo normal incluyendo Buccellati que finalmente muere porque su cuerpo ya estaba muerto lo cual implica que el jovencito tonto también ha muerto al menos esa personalidad y ahora sí que se queda solo por fin Diábolo en su cuerpo pero claro ahora se queda la flecha Giorno porque ahora se queda la flecha Giorno y debería haberse quedado en el cuerpo del jefe o sea en el cuerpo debería haberse le ha quedado Mista que era el que lo tenía en aquel momento no me acuerdo del todo bien pero sí que recuerdo que al ver que la flecha la tenía Giorno pensé ¿cómo la has cogido tú? no lo sé básicamente se la clava en Gold Experience y el jefe decide que tiene que huir porque es en plan de no tío estoy muerto aquí pero afortunadamente tiene como un caso muy grave de falta de confianza en sí mismo ¿vale? porque Tris dice oh no está huyendo no sé qué y al oír a su hija decir que está huyendo es como que le da tanta rabia humillarse con que está huyendo que a pesar de que él ya ha racionado que huir es su única opción porque está totalmente superado en números y ahora el otro va a ganar poderes especiales y todo eso y que siempre puede vivir para luchar otro día y tenderles una trampa y joderles en el futuro se da la vuelta porque no soporta que su hija a la cual no conoce y que pretendía matar hace un par de días diga que es un cobarde y al hacerlo predice a a Giorno con un agujero donde se ha clavado la flecha y entonces piensa ah ese agujero es porque la flecha lo va a rechazar va hacia él le empieza a pegar efectivamente a Giorno le explota eso pero mientras está pegando Gold Experience y le está rompiendo toda la piel y todo el caparazón se descubre que debajo hay como un nuevo Gold Experience Gold Experience Requiem yo pensaba que Requiem era por el otro tenía sentido porque era en plan era una figura oscura que estaba llevando a cabo los últimos deseos de un personaje que había muerto así que me tenía sentido que se llamase Requiem porque era eso la sombra de la muerte de alguien y sus últimos deseos y tal pero no aparentemente Requiem es para todos los que se clavan la flecha y la propia flecha entra dentro del cuerpo de Giorno porque ella porque ella quiere vale o sea wow y se le mete dentro es como el virus vale el virus del metal levita y se le mete dentro y de hecho me gusta el detalle de que Gold Experience al cambiar de forma ahora tiene la flecha en la frente y entonces ven que ahora tiene mucha más fuerza mucha más velocidad todo eso y que puede volar cuando dije antes la broma esta de que los poderes eran cambiantes y que finalmente terminaría pudiendo volar estaba de coña no me acordaba de esta parte pero sí ahora puede volar tranquilos nunca hará nada con ello como hacen todos con sus poderes en esta saga pero me pareció importante recalcar que ahora mismo Giorno puede volar pero aún así Diabolo el jefe piensa que sigue pudiendo ganar porque puede borrar el tiempo y entonces activa su poder están en ese momento en el que nadie se puede mover desde su punto de vista es así se para el tiempo nadie se puede mover no sé qué ha borrado exactamente al hacer eso pero es es como el poder de Dio y Yotaro anteriormente viene a ser ese el poder no sé por qué lo llaman de alguna otra forma cuando viene a ser eso y justo cuando le va a atacar de pronto se mueve Gold Experience y le habla de hecho como con su propia voz y sus propios pensamientos y tal que le dice que Giorno no sabe nada y hace que su poder vaya hacia atrás o sea básicamente el tipo ya se había acercado a pegarle y entonces vuelve a ir hacia atrás pasa todo como a cámara hacia atrás al revés y le da una paliza y lo y lo tira y lo tira al río entonces ahora pasa algo guay que es que cuando Diábolo sale del agua después de la paliza que le ha dicho el otro que además cuando cae le dice algo como no podrás experimentar ni la muerte no me acuerdo exactamente lo que le dice pero le viene a decir que tiene truco el hecho de que se haya quedado con vida sale del agua y se encuentra un drogadicto que piensa que le está intentando robar su chaqueta y lo apuñala y el tío es en plan de en serio esta es mi muerte eso me gustó porque parece justo al final parece que el tipo tenía mucho orgullo el tema este de que no quiso huir y todo eso me habría gustado más si hubiese sido una característica de su personalidad más afianzada hasta ahora porque parece que su única característica de personalidad hasta ahora realmente era la de ocultarse a toda a todo riesgo básicamente siempre ocultarse mantener el secretismo todo lo demás el orgullo era más un resultado de su enorme poder y estatus que una característica personal suya es justo ahora al final cuando parece que el orgullo era importante pero me gusta que después de haber demostrado ser tan orgulloso su muerte sea un drogadicto que estaba dormido y que piensa que le iba a robar la chaqueta y lo apuñala y entonces lo vemos en la oficina del forense vale bueno en la oficina no en las instalaciones forenses y le están haciendo una autopsia y él está vivo él siente todo pero le están haciendo una autopsia le duele lo sufre todo esto pero no pueden oírle no les puede hablar entonces yo pensé que lo que le había hecho había sido matarlo pero darle energía como a Buccellati de tal forma que no se pudiese mover y tal pero pudiese sentir para que sufriese mucho todo lo que le iba a pasar después descomponiéndose tal y se quedase solo en un ataúd el resto de la eternidad hasta dejar de pensar habría sido habría sido un final poético y muy cruel pero no no aparentemente no era eso lo que le estaba haciendo lo que le estaba haciendo era una especie de meterlo en una alucinación en la cual el tipo experimentaba una y otra y otra y otra muertes que realmente no estaban sucediendo no sé qué pasó con su cuerpo real en ese momento pero igual está en el fondo del agua muerto no sé muy bien pero vamos que sigue muriendo una y otra vez en su mente termina la batalla y al finalizar se le cae la flecha a Giorno no sé si ahora Gold Experience conserva poderes especiales o si al quitarse la flecha los ha perdido y aunque todo el mundo ha vuelto a su cuerpo correspondiente Polnareff las normas son un poco extrañas pero como el cuerpo de Polnareff ya estaba muerto y el espíritu de la tortuga ya estaba muerta también y tal Polnareff se ha quedado dentro de la tortuga entiendo que igual es por el poder de la tortuga porque ahora puede materializarse a sí mismo en plan holograma dentro del espacio este de la tortuga ¿sabéis? donde viajaban básicamente ahora él vive ahí controla la tortuga y vive ahí dentro oye es mejor que estar muerto supongo y ya no está tuyido como un espíritu ahora tenía mano y eso así que supongo que eso ha mejorado no es el final que me habría gustado para alguien que sufrió tanto en su vida como Polnareff sinceramente pero mejor que quedarse tuyido o haber muerto supongo que es y así termina la saga con Giorno convertido en el nuevo capo porque supongo que la norma es si matas al capo te conviertes en el capo no sé es en plan le quitaron las llaves de su mansión como hacen que el resto reconozca el hecho de que mató al capo y no había gente que quería al capo entre todos alguien tendría que haber como el tipo que se suicidó porque él se lo dijo bueno si trataba así a la gente que lo quería igual es normal que no lo quieran no lo sé se me hace un poco raro pero todos los de esta banda son su círculo más cercano de amistades y él es él es quien manda ahora mi opinión no está mal pero es la más incongruente de todas podríamos decir parece la menos planificada la menos estable de todas el gran pero de toda esta saga ha sido siempre lo indefinido ¿vale? Buccellati puede cambiar partes del cuerpo de otros meterse dentro de ellos meterse dentro de cosas a veces golpear hace que al abrirse las cremalleras la gente sangre a veces al abrirse la cremallera no le pasa absolutamente nada otras se convierte como en tela aquello que ha convertido en cremallera otras veces conserva las propiedades y se puede cubrir con ello de algún ataque Gold Experience convierte los objetos en animales que quieren volver a reunirse con otras partes de eso pero otras veces hace envejecer cosas pero otras veces te hace volar al final si que era verdad esto tiene el tema este de que te sobrecarga la mente si te golpea pero luego nunca lo vuelve a hacer a ver para ser justos hay cierta lógica en algunas cosas y algunas se podrían justificar diciendo que es que usan su poder para hacer una o para hacer otra y el tema este de sobrecargar podríamos relacionarlo con eso de mantener con vida a la gente o con eso de hacer alucinar a diábolo al final y solo que está tan indefinido no hay límites no hay normas ni limitaciones que sepamos que van a tener en cuenta como en otras temporadas y por cierto una cosa que no entiendo estamos en la temporada que ocurre íntegramente en Italia que por cierto ocurre una cosa muy graciosa cuando se están escapando y se van a ir a Cerdeña y tal que es que aparece un tipo con un traje blanco que quiere montar lío ellos creen que es de la mafia y le empiezan a pegar pero en realidad no era pero lo que a mi me da gracia es que dice este era mi traje de 500.000 yenes o algo así todos los italianos hablan en yenes esta es la temporada en la que estamos todo el rato en Italia y no hay un Zeppeli tío como por de no haber un Zeppeli Buccellati tendría que haber sido un Zeppeli tío de hecho ¿sabéis qué? llegamos a saber en algún momento el segundo apellido de Buccellati porque era Bruno Buccellati ¿no? llegamos a saber el segundo apellido vale Buccellati Zeppeli ya está canon para mi es canon si además las cremalleras son el patrón este en zig zag de los Zeppeli punto canon nadie me puede la 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 luego otra cosa que me parece que es importante recalcar el tema de que Jor no sea descendiente de Dio parece que no importó en nada ¿no? sí hace el muta 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 cuando da leche y se hace el en un momento dado pero no hubo una relevancia o sea no se convirtió en un vampiro no resultó ser muy malo al final no hablaron de Dio no descubrieron nada sobre él es como algo totalmente inconsecuente era una especie de easter egg a lo mejor o no sé es como que parece que había potencial ahí para hacer algo con ello pero no no pareció ser relevante en ningún sentido no podría no haber sido así en absoluto podría no haber tenido ninguna conexión con ninguno de los otros Jojos ni Dio ni ningún otro personaje conocido antes simplemente ser Gio Gio por Giorno Giovanna y no habría cambiado nada la historia me sorprendió un poco en tema de dejarme frío la verdad y luego la cosa que más rabia me dio en cierto modo es que al principio te cuentan lo de oh Giorno era un niño que tenía problemas se encontró con un mafioso que se estaba desangrando mientras lo buscaban otros mafiosos lo ayudó a esconderse y después de eso el mafioso le dio una buena vida a Giorno porque corrió la voz de que era un protegido de la mafia y entonces nadie le podía hacer nada y le fue todo muy bien y entonces yo pensaba vale porque nunca se ve la cara del mafioso y él dice que nunca supo su nombre o algo así no me acuerdo exactamente como decía pero básicamente yo pensaba que íbamos a tener otra capa de conflicto al final cuando Giorno descubriese que el mafioso al que había ayudado de niño era el capo ahora y que el capo también tendría ese conflicto extra de oh este fue el niño que me salvó sin él no estaría vivo aún no conocía la personalidad que iba a tener Diábolo este es el al que conocí cuando era un niño y me salvó y voy a matar a mi salvador que clase esa capa extra de conflicto que habría podido ser interesante porque ambos debían al otro su vida y ambos debían al otro los sueños cumplidos o por cumplir a los que iban tío lo tienes ahí tienes que hacerlo cuando lo has presentado así pero no al final no se conocían de nada al final Diábolo era una persona cualquiera con pelo rosa moteado y él era la mariquita original vale nada simplemente no salió nada en absoluto de eso y no sé esta es la temporada de las cosas indefinidas y de las oportunidades perdidas aparentemente también es una temporada en la que muere mucha gente bueno supongo que en número no son tantos pero es como que se siente que muere mucha gente por algún motivo pero me gusta me gusta la verdad el balance es positivo al final me he quejado de todas estas cosas simplemente porque las he visto mejor hechas en anteriores yoyos vale y si he visto que el autor ya lo puede hacer mejor pues digo oye tío que te paso aquí no pero una cosa que si que tiene muy buena es la el desarrollo de los malos vale no se si le empezó a dar fuerte con la anterior y a partir de ahora va a ir a tope siempre pero es verdad que en Stardust Crusaders dejando de lado a Dio y un par más que ya tenían una personalidad interesante de por si no hubo mucha evolución en personajes que viésemos y aquí si que llegamos a ver malos evolucionando malos de la semana evolucionando con algunas intenciones interesantes con algunas dinámicas entre personajes interesantes y cosas que no te esperas y la verdad es que creo que ahí está la mayor fuerza de este hombre la imaginación el sacarte cada semana una una situación con unos personajes que son interesantes ¿sabéis? más que cualquier otra cosa pero si me parece problemático interrupción vale no tengo ni idea de lo que estaba hablando después de la interrupción pero sí que diría que el balance general es positivo me gustó bastante tuvo estos defectillos de los que estuve hablando pero tuvo también sus fortalezas y por eso me gustó lo que me gustó he tardado lo indecible en hacer esto pero creo que va a salir antes del anime y tengo como 4 horas que recortar de esto porque la verdad es que me he ido demasiado por las ramas ya ayer por la noche estuve recortando varias partes que no me parecían tan útiles espero dejarlo todo comprensible espero que se haya gustado y supongo que ahora podré empezar de una vez a ver el anime de evento aureo que ya tenía ganas de verlo pero no quería hacerlo para no verme afectado por eso y solo por el manga mientras hacía este vlog chao lo que hace el stand de este tipo es violar a mujeres para obligarles a tener a hijos monstruos con poderes con los que atacar a sus enemigos he intentado endulzarlo pero ¿sabéis qué? era peor esto es como una tirita arráncatela rápido y dolerá menos que poco a poco ¡ahora mira como el stand de este tío!